En un verdadero drama está convertido el tema de José José. Luego de la larga polémica y confusión tras el anuncio de la muerte del cantante, una versión de la revista TV Notas de este día confirma que ya aparecieron los restos del príncipe de la canción. La publicación especializada en espectáculos señala que los restos cremados del cantante se encuentran en un centro especial dentro de una funeraria de Miami, por lo que señalan que probablemente el fallecimiento de José José se habría dado el pasado jueves 26 de septiembre, pero su hija Sarita Sosa dio aviso hasta el pasado sábado. Esta noche los tres hijos del príncipe de la canción podrían reunirse finalmente para acordar los servicios cúnebres de su papá, José José. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM, anunció que 6.500 trabajadores de la planta automotriz de General Motors en Silao, Guanajuato, entraron ya en paro técnico debido a la escasez de piezas ocasionada por la huelga del sindicato United Auto Workers de la empresa General Motors, pero en los Estados Unidos. Unos 6.500 trabajadores de la planta de Silao han iniciado este proceso de paro técnico debido a que no tienen insumos para poder continuar con la producción de las unidades de automóviles que se producen en nuestro país, habría informado Hugo Varela, dirigente estatal de la CTM en Guanajuato. Los 6.500 trabajadores pertenecen al sindicato Miguel Trujillo López de la industria automotriz y autopartes que está afiliada a la CTM y que encabeza Teresa Medina. La Comisión Nacional del Agua informó que Narda se degradó a depresión tropical. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema hidrometeorológico se localizaba frente a la costa de Sinaloa y se dirigía bordeando el litoral mexicano hacia el norte. La depresión ocasiona lluvias torrenciales en Sinaloa, intensas en Baja California, Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y parte del estado de Guerrero. Lluvias muy fuertes en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y también el Valle de México. El Ejército y Fuerza Aérea mexicano continúan aplicando en forma permanente el plan DN-3E en su fase de auxilio en los estados que han resultado, siete estados que han resultado seriamente afectados por las lluvias que dejó Narda. En su conferencia de prensa de este martes por la mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que se deben eliminar los exámenes de ingreso a las universidades públicas para que todos puedan tener acceso a la educación pública superior. Aspirantes a la rectoría de la UNAM se habrían pronunciado recientemente por unanimidad en mantener los sistemas de selección de estudiantes, pero para el presidente estos instrumentos son parte del engaño del sistema neoliberal que quería impedir el acceso universal y gratuito a la educación, por lo que desde su punto de vista se tienen que eliminar por completo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que 12 mil servidores públicos de la ciudad y 25 altos directivos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México formarán mañana un cerco de paz para resguardar la marcha del 2 de octubre. En conferencia de prensa, acompañada del Ombudsperson Nacelly Ramírez, la mandataria local explicó que con su participación estos servidores van a contribuir a evitar disturbios, pues nunca dijo habrá un gobierno autoritario. Va a seguir información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible resumen le damos las gracias, que tenga muy buena noche y le invitamos para que mañana nos acompañe en la edición de Claro y Directo MX, en vivo, en radio y en redes sociales a partir de las 2.30 de la tarde. Mi nombre es Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.